Una de las alternativas para poder rehabilitar nuestros dientes es el uso de las coronas dentales. Las coronas dentales pueden venir en diferentes materiales como el de metal bañado con porcelana y también las libres de metal. Estas coronas pueden ayudarnos a poder restaurar o rehabilitar los dientes desgastados producto del bruxismo agresivo. También pueden servirnos para poder corregir algunos defectos estéticos que podamos tener en el sector anterior, o para poder mejorar nuestra mordida en el sector posterior. A su vez puede ayudarnos también las libres de metal a poder reemplazar algunas coronas antiguas y mejorar algunas condiciones de nuestros dientes. Es por eso que es importante que pueda acudir a su doctor de confianza para que le pueda orientar y le dé mayor información acerca de ellas. Doctor Muelita, tenemos todos los medios para hacerte sonreír.